Presentamos la impresora inalámbrica en blanco y negro Epson EcoTank M1120 con sistema original de tanque de tinta. Es la solución ideal para impresión en blanco y negro para todo emprendedor en la oficina. Incrementa la productividad con el cabezal de impresión micropieso de Epson de larga vida, con gran velocidad y sin sacrificar calidad. Ahorra hasta 90% contra láser con botellas de reemplazo de bajo costo. Imprime fácilmente de manera inalámbrica desde tu computadora y también desde tus dispositivos móviles con Epson Connect. Nuestro sistema de tanque de tinta EcoFit es fácil de rellenar, limpio y de alta capacidad. Obtén gran calidad de impresión con las tintas originales Epson, resistentes al agua y de secado instantáneo. La impresora incluye dos botellas de tinta que equivalen a seis cartuchos de tóner. Con las económicas botellas de reemplazo Epson de tinta negra, imprime hasta 6.000 páginas. La bandeja frontal de papel tiene capacidad de hasta 150 hojas para imprimir altos volúmenes de trabajo. Además, te brindamos una garantía extendida limitada de dos años al registrar el producto, dándote acceso a la red de soporte y servicio de Epson en Latinoamérica. Esta impresora de alto rendimiento también te ahorra hasta un 90% en energía contra láser en modo operación. La impresora inalámbrica en blanco y negro EcoTank M1120 con sistema original de tanque de tinta es la opción ideal para todo emprendedor que desea una mejor opción a láser, con gran economía, velocidad, calidad profesional y un diseño compacto. ¡Gracias por ver el video!